Música Sí, no debería. Lo meto, pues ya es mejor que... Abrirla, güey. Es que mira el parque ya cómo está, güey. Es que es necesario hacer el vertedero, güey, si no, se chinga todo. Sí, es que mira el parque como está allá, güey. Pero ya, de que hay a estas alturas, ya, pues déjalo fluir, pues ya te chingas. Sí, está bien, cabrón. Gracias. 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 Gracias.